Desde ese fin de semana el carril derecho de sur a norte de la carretera transísmica quedó abierto a la circulación, luego de permanecer cerrado durante casi tres meses por los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en 600 metros en el tramo que comprende de la calle Ceiba y Fresnos al distribuidor vial. La obra que arrancó el pasado 16 de febrero del presente año lleva un avance del 96%, quedando pendiente del carril izquierdo de norte a sur con dirección a Minatitlán, así como el acceso principal al puente. Sin embargo, se espera que dentro de 10 días la obra quede concluida con una inversión total de 10,5 millones de pesos. Cabe destacar que esta obra a cargo del Ayuntamiento de Coatzacoalcos tendrá mayor tiempo de vida económica de 20 a 25 años, a diferencia del asfalto, al cual hay que darle mantenimiento cada año, además de contar con mayor resistencia ante el paso diario de un alto número de vehículos que transitan por esta vialidad, destacando que un promedio de 30.000 usuarios se dirigen a la zona industrial. Es preciso mencionar que durante varios años esta zona se encontraba en pésimas condiciones, por lo que se espera que al quedar culminado el proyecto sea un beneficio para la ciudadanía, ya que es el principal punto de convergencia de entrada y salida a Coatzacoalcos. Con imágenes de Alberto Ramos, Amirani Abad, Imagen del Golfo.